Cuando apretan todas las partidas Cuando duermen con la soldad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deja en paz Cuando sienta miedo de silencio Cuando cueste mantenerme fiel Cuando se rebelen los recuerdos Y me ponga contra la paz Resistiré el nido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el muco que se doyla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me amenace la nostalgia Y no reconozco a ninguno Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me va a gastar Resistiré El guiro frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el muco que se doyla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Resistiremos Resistiré Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierran las tolidas Y la noche no me deja en paz Resistiré en violencia por vos Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los tiempos de la vida sufren fuerte Soy como el rumbo que se dobla pero siempre sigo en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Resistiré, resistiré